Bueno, pues si queréis ya es la hora, empezamos ya, me pongo aquí la referencia de tiempo para no pasarme y arruinar un poco la charla del siguiente speaker y empezamos. Esta charla va de métricas, pero no de métricas en general. Vamos a ver un poquito las métricas, vamos a ver también lo que son las plataformas y nos vamos a centrar sobre todo en lo que son las plataformas de ingeniería interna, que es a lo que me dedico. Bueno, pues me llamo Marisa Martín Serrano, soy Lead Technical Product Manager en una consultora americana o internacional que se llama Zadworks, que seguramente nos conocéis, bueno, algunos seréis clientes y otros nos conoceréis pues publicaciones, conferencias y demás. Para esta charla quería dar muchísimas gracias y en especial que se grabe a mi madre, saludos a mi tía, a mi hermana que no ha podido venir, a mi pareja, a mi compañero Lori Jonathan. Lori, thank you so much from Barcelona. Muchas gracias también al programa Tech Session que está patrocinado por los organizadores de la ComitConf. Muchas gracias en especial a Carmen, Mía y Mita por estar aquí, muchas gracias también a Jessica de nuestra oficina por ayudarnos, tenéis ahí camisetas y cuadernos, no tenéis que responder preguntas, los podéis coger tranquilamente cuando vayáis y nadie os va a preguntar nada. Bueno, pues ¿qué son las métricas? Las métricas, o sea, si yo pienso en toda la realidad, pues hay muchísima información y quizás mucha de esa información me resultaría súper, súper útil. Las métricas sin embargo lo que nos permiten es simplificar esa realidad, hacerla pues con menos esquinas, con menos matices, con menos textura, para poder centrarnos en lo que es súper fundamental. En este caso lo que es súper fundamental para diseñar y crear un buen producto y para describir y crear esa hoja de ruta, hacia dónde queremos ir, pues para eso nos van a servir las métricas. Hay una métrica que es una métrica muy especial que se llama la North Star Metric, perdón con el pelo, la North Star Metric que es para un producto la métrica más importante que vamos a tener. Entonces, en ese sentido es una métrica que tenemos que pensar muy, muy bien, entender muy, muy bien qué es nuestro producto, quiénes son nuestros usuarios, qué podemos hacer desde nuestra organización y decidir muy bien sobre qué métrica elegir y decidir muy bien cómo la vamos a medir y cómo vamos a actuar en base a la información que nos dé esa métrica. Nuestra estrella del norte, nuestra métrica Polaris. Las métricas normalmente, y esto no solo son métricas, por ejemplo en finanzas, en inversión también se consideran estos indicadores. Tienen los lagging indicators que nos sirven para aprender del pasado, los coincidente indicators que nos permiten entender lo que está sucediendo en este momento y actuar sobre ello. Y luego tienes los leading indicators que nos ayudan a hacer pronósticos en base a toda esta información. Y ahora, ¿qué son las plataformas? Pues las plataformas son un tipo muy, muy, muy especial de producto y lo que tienen de especial es que una plataforma se construye a través de otro producto, mediante integraciones, mediante creación de experiencias y demás. Y la gracia que tiene la plataforma es que el total, la plataforma en sí, es mucho mayor y tiene muchísimas más capacidades, más extensión, más profundidad que los productos o las capacidades a través de lo que se construye. Y ahora lo vamos a ver con un par de ejemplos. Podemos dividir las plataformas en plataformas de ingeniería, donde podemos tener plataformas de ingeniería interna, como las que nos están desarrollando nuestro querido equipo de plataformas, nuestra organización. O plataformas de ingeniería externa, que serían los grandes cloud providers y otras plataformas como CircleCI, Octopus, etcétera, etcétera. También tenemos las plataformas de datos. Ante las plataformas de datos podemos considerar las plataformas de datos internas, tipo Data Mesh y toda la suite de producto que tienen los distintos proveedores de cloud. Y también, ahora mismo, en el mercado, pues por ejemplo, a mí me apasiona la movilidad y la movilidad sostenible. Hay un montón de iniciativas para abrir los datos de los distintos partners y demás y crear plataformas basadas en la amplificación, en un modelo estándar de datos. Y esto también está pasando en muchos sectores donde antes no era normal. Este surgimiento de nuevas plataformas de datos que van a permitir crear otras plataformas de negocio mucho mayores. Las plataformas de negocio, pues podemos pensar lo mismo. Podemos pensar desde grandes plataformas de negocio, tipo SIP, que son soluciones normalmente Business to Business, y también podemos pensar en otro tipo de plataforma de negocio que quizás no nos lo parecen. Si pensamos, por ejemplo, en Android, Android nos parecería que es una plataforma de ingeniería, pero en verdad es muchísimo más. O sea, Android en verdad es una plataforma de negocio, no es solo un sistema operativo, no es solo una plataforma de ingeniería, sino también tiene un modelo de negocio alrededor, tiene un modelo de monetización de todas las aplicaciones que hagamos, tiene un modelo para que nuestros usuarios puedan acceder a ese servicio y sean charged y paguen por ello. Entonces, muchísimo más. Vemos que en todo este tipo de plataformas lo que tienen en común es la integración y que la suma de capacidades es mucho mayor que el producto, o sea, el producto final es mucho mayor que cualquiera de los productos individuales o de las capacidades de esos productos. Ahora, si nos centramos en lo que son las plataformas de ingeniería, que de nuevo pueden ser internas o internas, al más bajo nivel tenemos lo que son las capacidades fundacionales, que es si compráramos un paquete de cloud o si creamos un equipo de plataforma interno, sería lo mínimo 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 que tendría esta plataforma de ingeniería. ¿Qué sería lo mínimo mínimo? Pues serían algunas herramientas relacionadas con gestión de log, alerta, observabilidad, seguridad, calidad de código y demás. Sería también una manera de pasar nuestro código desde nuestro local a los entornos de producción, sería entonces el CICD. Y la tercera capacidad sería dónde correr nuestro producto, nuestra aplicación, que puede ser cualquier oferta de un cloud provider, puede ser infrastructure as a service, o puede ser, pues yo qué sé, una máquina virtual o una máquina física en nuestro centro de datos. Pues esas serían las tres cosas fundamentales. Herramientas, cómo pasar de nuestro local a los entornos productivos y luego los entornos en sí, o sea, el runtime. Un nivel intermedio, pues sería, ya llevamos un tiempo con nuestra plataforma, pero necesitamos más cositas. Y aquí lo que podríamos tener serían una serie de capacidades intermedias, como puede ser librerías de seguridad, paquetes o librerías o APIs para conectarme a la base de datos o para consumir un producto de terceros, etcétera, etcétera. También podríamos tener a este nivel intermedio la parte de gobierno, seguridad y cumplimiento. Pues, por ejemplo, si estamos en un entorno que está muy regulado, nuestra plataforma nos daría un download porque diría, bueno, pues estáis en el entorno métrico, cumplís con la encriptación de datos, cumplís con la limitación de accesos, etcétera, tenéis un 99% de cumplimiento. Pues eso sería a nivel intermedio. Ya si queremos sacar nota en lo que son las plataformas de ingeniería, sobre todo ingeniería de desarrollo interno, ya sería, como la crema, el sobresaliente, la matrícula de honor, sería añadir capacidades avanzadas. Hay dos capacidades que se consideran muy avanzadas. Una es el portal del desarrollador, que todos o muchos habréis oído de Spotify hecho por Backstage, y la otra sería la capacidad de crear una comunidad, una comunidad no en sentido de gente que se junta a tomar café y se sienta, sino la posibilidad de que los propios usuarios y terceros contribuyan a ese producto de plataforma, un poquito como el modelo open source, pero aplicado a plataforma. Y eso sería que yo como desarrollador, si me falta una librería de seguridad, no se la pida al equipo de plataforma, sino pues me cree un repositorio o contribuye a un repositorio existente. Entonces podemos dividir en esos tres niveles. Fundacional, lo mínimo, intermedio, un poquito de más caña, y luego ya avanzado, que es la crema, que sería el portal y la comunidad. ¿Qué hace distintos a las plataformas, sobre todo a las plataformas de ingeniería o desarrollo, del resto de productos? Sobre todo las plataformas de ingeniería tienen una barrera de entrada mucho mayor. O sea, esto sería, pues, si quiero un producto que es una aplicación de yoga, me apunto, me registro, pago la suscripción y ya estoy dentro. O sea, no me piden que tenga un estilo de vida formidable, no me pide que esté súper en forma, sino ya estoy dentro. Me he registrado, he pagado la cuota y estoy dentro. Para las plataformas de ingeniería o desarrollo interno es un poquito más complejo. Los usuarios que quieren adoptarla necesitan realizar una inversión. ¿Qué inversión tienen que hacer? Pues, normalmente sería que la arquitectura de su producto encaje en la arquitectura de plataforma. Por ejemplo, si la plataforma está muy orientada a correr las cargas dentro de Kubernetes, o sea, en contenedores y demás, nuestro producto lo vamos a tener que hacer stateless, lo vamos a tener que contenerizar y vamos a tener que hacer una serie de configuración, etcétera, etcétera. Entonces, tienen esa barrera de entrada mucho mayor que un producto normal. En plataformas de negocio como es IP o como el cloud es lo mismo. O sea, yo necesito estar a un cierto nivel de conocimientos, habilidades y prepararme para poder adoptar esa plataforma. Eso no lo tiene una aplicación normal que te puedas descargar del App Store. ¿Qué tienen de bonito las plataformas? Pues, el efecto de red, que en las plataformas es, además, el efecto de comunidad. El efecto de red sería que, pues, yo qué sé, yo le cuento a Lory, estoy usando esta aplicación de Yoa que es maravillosa. Y lo dice, me apunto y se lo cuenta a dos personas más. Y esas dos personas más dicen, pues, yo también me apunto. Bueno, pues, eso también ocurre en las plataformas de ingeniería, sobre todo si son internas, que los propios usuarios se convierten en advocates, o sea, en abogados y promotores de las plataformas. Y también tienen de bonito la parte de comunidad, que es que, gracias a la comunidad, podemos no solo expandir la base de usuarios, el número de usuarios, sino también podemos expandir las capacidades. Y esto es que los propios usuarios se sientan dueños de la plataforma y contribuyan activamente a ella. Y es algo muy bonito que pasa en plataformas como pasa en open source. Otra característica que tiene, que quizás no sea tan bonita, es que normalmente las plataformas de ingeniería internas, o bien son obligatorias, o sea, si estás en una empresa te van a decir, vas a decir, no, yo quiero Azure o yo quiero AWS, y te va a decir tu jefe, no, 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 habla con el equipo de plataforma que vas a usar esta plataforma. O si no, son únicas en el sentido de que a lo mejor no son obligatorias, pero son la única opción o la opción más fácil que os da vuestra organización para que desarrolléis. Esto está cambiando un poco, puesto que mucha más gente dentro de la organización está adquiriendo conocimientos cloud y demás, entonces pues ya lo de somos únicas o es obligatorio ya no es tanto. Algo que tiene un poquito especial es que cuando tú miras un producto siempre estás pensando en los ingresos que te da. En la plataforma es un poco distinto, o sea, yo como product manager de una plataforma interna es la organización a la que pertenezco, la que está ahí soltando el dinero e invirtiendo en que esa plataforma crezca y mejore. Entonces eso cambia también. Entonces más que generar directamente ingresos, estoy generando gastos que luego veremos cómo vamos a compensar. Y esto es un poco distinto también. Esta aplicación de yoga, podemos pensar que el producto final es esta aplicación de yoga. Las plataformas son no tanto un fin, sino un medio. A mí lo que me va a ayudar a hacer la plataforma, o sea, yo no disfruto conectándome a un clúster de Kubernetes, yo no disfruto desplegando mis cargas en Kubernetes y luego viendo qué ha pasado. Es más como un medio para mi productividad, para conseguir algo final. Entonces cuando pensemos en qué métricas nos van a ser útiles, pues igual no pienso número de usuarios activos, sino pienso cuánto están incrementando en la parte de despliegue, la velocidad, los distintos equipos que usan esta plataforma. Es un poco cambiar la mentalidad. ¿Y cuál es la propuesta de valor? Y esto es un ejercicio que sea el producto que sea, que estemos construyendo, nos tenemos que preguntar. O sea, pues la propuesta de valor en una plataforma no va a ser, yo qué sé, ser más sano. A mí personalmente me está quitando la juventud y la salud, sino va a ser ser más rápido a la hora de desarrollar. O sea, si antes tardaba en desarrollar a lo mejor una semana, pero luego tardaba tres semanas en pasarlo a producción, ahora desarrollo en una semana y lo paso a producción al día siguiente. Esa velocidad, esa aceleración. Y la otra propuesta es la robustez, la resiliencia, que sería pues precisamente eso. Porque la plataforma ya tiene observabilidad, ya tiene resiliencia. Si algo se cae lo recupera automáticamente. Yo gracias a correr mis cargas o mi producto en esa plataforma, mi aplicación mejora. O sea, está más tiempo levantada y puede aguantar más carga. Y también de un modo más seguro, etcétera, etcétera. Vale, pues ahora, viendo todo esto, ya hemos visto un poco lo que son las métricas. Hemos visto las particulares, o sea, qué son las plataformas. Las plataformas de ingeniería o desarrollo interno y que tienen de súper, súper especial. Vamos a ver qué métricas nos pueden ir muy bien. Como hemos dicho, en una plataforma de ingeniería o desarrollo interno tenemos esas barreras. Y las barreras no solo las tenemos a la entrada, sino las tenemos en todas las fases de lo que es el ciclo de vida del usuario. Especialmente en la fase de adopción o en la fase ya de consolidación. Entonces, para cada una de estas fases, a mí como Technical Product Manager, me viene muy, muy bien el entender qué tipo de usuario es. Y yo a mis usuarios lo divido en desarrollo móvil, desarrollo web, AI, data y demás. Cuántos usuarios hay en esa fase, cuánto tiempo están pasando en cada una de esas fases. Y luego, pues, yo qué sé, cuál es su nivel de satisfacción de lo entiendo o no lo entiendo, me está costando la vida y demás. Cuáles son sus pain points, pues, no sé, tres semanas, no es el service, he tenido que perder tres semanas consiguiendo acceso. O, yo qué sé, simplemente no lo entiendo o lo que sea. Y luego, pues, también el feedback que van dando y cómo va afectando eso a la reputación y a la comunidad. Y todo eso para cada una de las fases. Entonces, aquí el efecto red lo puedo mirar de dos maneras, o sea, lo puedo mirar de muchas maneras. Lo que es el efecto red es, gracias a traer a un grupo de usuario o a un usuario en concreto, cómo se está amplificando, cómo se está incrementando la base de usuarios de mi plataforma. Y aquí lo que me resulta súper interesante es entender el enlace. O sea, es un desarrollador web que se lo ha contado a otros desarrolladores web en la comunidad de Java que tienen o en Slack de Java, o es un desarrollador web que ha dado una charla en su departamento. O sea, cómo se está amplificando, cuál es el criterio de amplificación. Y luego la parte de comunidad. En la parte de comunidad hay dos indicadores. Hay un montón de foros y foros puede ser algo como un canal de Slack, un canal de Teams, lo que sea. También hay, pues, no sé, que nos juntamos cada viernes para hablar de cosas de tecnología, etcétera, etcétera. Aquí lo que me interesa ver es quién asiste a esos foros, qué temas se debaten en esos foros, hacerme, pues, un mapa de temas. Y también me interesa ver cómo o medir o entender cómo mis usuarios de plataforma sienten esa plataforma como suya. Si yo tengo un canal de plataforma y lo único que hace la gente es, no me funciona, me da el error no sé qué, y siempre es el equipo de plataforma que está respondiendo, prueba con no sé qué, let me google that for you y cosas así, no tengo una comunidad real, lo que tengo es un soporte. Si en ese mismo canal está todo el mundo compartiendo ideas, están proponiendo temas para mejorar, si además de eso están los propios usuarios ayudando a sus compañeros, están compartiendo la experiencia que tienen en plataforma, su jornada en la plataforma, para qué les han servido los problemas, entonces sí tengo una comunidad y eso es algo súper positivo para ese tipo de productos. Algo más es, otro nivel sería, yo tengo una serie de repositorios que dan vida y soporte a las capacidades de mi plataforma, sería muy interesante ver quién está contribuyendo a esos repositorios. Si es solamente el equipo de plataforma, pues, no tiene esa comunidad. Si es como un modelo open source y hay muchísimos usuarios que están contribuyendo, no solo para cubrir sus necesidades individuales o sus necesidades de equipo, sino también para contribuir a esa comunidad, pues, ahí tengo un indicador muy, muy positivo. Otras métricas que me resultan súper útiles para los usuarios. Perdón, porque no sé por qué cambié el color en el último momento. ¿Cómo de contentos están en la plataforma? O sea, su vida antes de la plataforma y su vida después de la plataforma. Y esto sería, básicamente, antes de la plataforma, odio mi trabajo porque me paso el día entero, que sí, yo qué sé, viendo qué pasa de producción, no tengo las herramientas, es un dolor, esto y lo otro. Y mi vida después de la plataforma es, cuando hay un error o la aplicación está caída, al canal de mi equipo o de Slack o de Teams o lo que sea, nos llega una notificación con dónde podemos mirarlo. Y todo eso, pues, si la plataforma hace su vida más feliz, eso también contribuye a, no solo que hay valores más en nuestra plataforma, pero puede contribuir incluso a la retención del talento. Y una de las cosas que es crítica en este momento, con todo lo que está cambiando en el mercado, es retener a los equipos de desarrollo, retener a esos individuos voluntariamente. Más cosas, no hay atadito a la pata. O sea, más cosas que son súper interesantes. Para cada tipo de usuario necesitas entender qué segmentación te funciona. Puedes hacer dos segmentaciones que suelen funcionar muy bien, no es tanto la de departamento, es el tipo de tecnología, el technology stack que utilizan, y también el tipo de tecnología y el nivel de madurez. Y así puedes comparar. Esa segmentación te ayuda a diseñar un producto y diseñar acciones específicas. Pues, por ejemplo, si el nivel de madurez es bajo, pues, para ese grupo de usuarios me voy a centrar en cómo desplegar tu primera carga en nuestra plataforma. Si el nivel de madurez es alto, pues, igual les digo, oye, ¿qué estamos pensando en cambiar de sistema de observabilidad? Os hemos dado una cuenta a probar y es como ver qué tecnología necesitan, pero ver también dónde están en esa madurez hacia el platform thinking o como se llame. También nos interesa bastante ver el coste que tiene para ellos, o sea, operar una carga para ellos. No es lo mismo una mini aplicación de, yo qué sé, el menú de la cantina, que a lo mejor algunas organizaciones que están explorando la parte de AI, que consume, pues, muchísimos más recursos. Es entender lo que nos cuesta servirles y también el gracias a servirles, lo que están trayendo, los beneficios que están generando, u oportunidades para nuestra organización. Y algo que es súper interesante, que alguna gente lo llama en Engineering Effectiveness, efectividad de ingeniería, como el Toil Rate, es decir, yo como desarrollador me siento esta mañana, cuando yo cierre por la tarde, cuánto tiempo he invertido en cosas que tengo que hacer como desarrollador, desarrollar nuevas funcionalidades para mi producto, versus lo que tengo que hacer para desplegar, arreglar producción, etc., etc., versus otro tipo de cosas. Y una de las propuestas de valor de plataformas de ingeniería, sobre todo internas, es decir, tú antes pasabas el 80% de tu tiempo haciendo cosas que no aportaban valor a tu trabajo o al producto y que ni siquiera tenías por qué hacer, pues, gracias a la plataforma, gracias a que tiene observabilidad, resiliencia, self-healing, capabilities, etc., ahora simplemente pasas el 20% y tienes un 70% que lo puedes indicar a tu trabajo y a disfrutarlo. Más métricas. No sé si conocéis las DoraMetrics. Si habéis trabajado con Lean, son como súper iguales, o sea, ha sido copiar y pegar de lo que es producción, o sea, si vais a una fábrica de, yo qué sé, Airbus o cualquier empresa grande van a tener este sistema y básicamente te mide el lead time, que aquí lo mido desde que yo hago commit hasta que eso pasa a producción, que sería, pues, el build, el análisis de calidad, seguridad, el subirlo a un repositorio, el desplegarlo en los distintos estornos, etc., etc. El failure rate, que sería, pues, si yo hago 20 cambios, yo qué sé, 10 están en fallo, pues, un 50% de failure rate. El deployment frequency, que sería cuántas veces al día de despego, que es pasar del modelo tradicional de, a lo mejor, una vez al mes, una release cada seis meses a hacerlo todos los días. Y el mid time to recovery, que sería, falla algo, cuánto tardo en recuperarlo, que hay que tener en cuenta también cuánto tardo en descubrir qué está pasando, que no me enteré por el usuario, por favor, y el tiempo que tardo en recuperarlo. Entonces, si os dais cuenta, estas cuatro métricas se calcularían a nivel de equipo, a nivel de producto y la agregación, ponderación, etc., etc., sería una de las métricas de plataforma. Pues, gracias a nuestra plataforma, lo que antes hacías en seis meses, ahora lo haces cada día, etc., etc. Y si os dais cuenta, son una medida, como hemos dicho antes, de la aceleración, que era como la manita así arriba rápido, y la resiliencia, la fortaleza, la robustez de nuestra plataforma, o que ofrece nuestra plataforma. Más métricas. La distribución de usuarios y el minerillo. Aquí lo que hay que tener en cuenta son como tres factores, y uno de ellos está relacionado con que la plataforma no es el fin, es el medio para conseguirlo. Entonces, yo para cada segmento de usuario, que en este caso puede ser lo que más importe o afecta al coste, que podría ser, eres un desarrollador de web y eso, que tienes un coste pequeñito, o eres un desarrollador de IA. Aquí hay como tres cosas que medir. Lo que a mí desde plataforma o desde la organización me está costando servir ese caso de uso, lo que gracias a plataforma estoy ahorrando, y luego, gracias a todos los cambios que estoy haciendo, el dinero que está llegando. Por ejemplo, gracias a habilitar las capacidades de AI, artificial intelligence, estoy consiguiendo desbloquear, o sea, me está costando mucho dinero, pero estoy consiguiendo desbloquear una serie nueva de casos, de oportunidades para mi organización. Entonces, aunque me cueste mucho, también me está aportando mucho, y lo que queremos es eso. No solamente tener el coste, sino tener en cuenta lo que nos devuelve. Y ahora sería, pues ya hemos visto métricas que son útiles y demás, y ahora sería cuál tiene que ser nuestra métrica Polaris, nuestra estrella del norte para plataforma. A mí personalmente me gusta mucho el return of investment, porque tiene en cuenta las dos partes. Tiene en cuenta la inversión que nuestros usuarios tienen que hacer, que es algo bastante único de plataforma, o sea, nuestros usuarios, que son los desarrolladores, van a tener que aprender de Kubernetes, van a tener que aprender de Cloud, van a tener que cambiar la arquitectura de su aplicación, que eso comparado con una aplicación que me descarga mi móvil, no lo tengo que hacer. Tiene en cuenta la inversión y tiene en cuenta también el retorno, o sea, lo que me está atrayendo eso. Entonces, hay como dos meses. Y también tiene en cuenta la rapidez o la aceleración y la robustez. Entonces, entrega acelerada. ¿Qué es la entrega acelerada? Es, tú como organización te marcas unos objetivos para el año. Esos objetivos se traducen a nivel de producto, a nivel de equipo, etcétera, etcétera. Sí, si tú no estabas en la plataforma, a lo mejor decías, esos objetivos los voy a alcanzar en diciembre del 2024. Gracias a estar a la plataforma, lo has conseguido, digamos, en abril mismo. Pues todo ese dinerito que tú esperabas conseguir lo has adelantado 6, 7, 8 meses. Pues eso sería la aceleración y eso es medible. Y lo tienes que medir como en dos tiempos. Tienes que pronosticarlo, te sientas, o sea, como jefa de producto, de plataforma, me siento con los equipos de desarrollo a entender cuáles son los objetivos y cuándo van a conseguirlo y calcular o anticipar lo que lo vamos a acelerar. Y luego, una vez que lo hayan conseguido, me siento para ver que los cálculos eran correctos. Que el que los cálculos eran correctos depende de la opción de plataforma, pero también depende de lo que pase en el mercado con sus usuarios, lo que sea. El otro factor o la otra métrica, el increase uptime. Hay un estudio que me parece que las empresas pierden no sé cuánto porcentaje de negocio debido a caídas o fallos de su sistema. Pues esto sería un poco lo mismo. Tú estás en plataforma, llega el Black Friday, llegan las Navidades, no sé qué, muchísimas peticiones se te caen. ¿Qué hacen tus usuarios? Pues se van a otro sitio. O sea, pues en vez de comprar aquí, me voy a comprar allí. ¿Qué te permite calcular el increase uptime? El increase uptime te permite calcular es a partir del tiempo que tu producto, que está albergado en la plataforma, ha estado tiempo extra funcionando, funcionando bien, absorbiendo el número de peticiones y demás, pues eso te ha supuesto un ingreso. Gracias a que tu aplicación no se haya caído en Black Friday, como pasó el año pasado, porque no estabas usando nuestra plataforma, pues ha llegado cierto dinero a la empresa. Y esto es lo mismo, lo mides, o sea, lo pronosticas y luego lo mides cuando pase. Pues cuando llegue el Black Friday, te sientas con ellos, después de Black Friday dices, pues mira, esta vez en vez de 10.000 peticiones hemos podido atender 100.000 que se ha traducido en no sé cuánto dinero para nuestra empresa. Pues eso sería el increase uptime. Tienes otras capacidades que están relacionadas con la seguridad, el gobierno, el cumplimiento, que parecen muy etéreas, pero por ejemplo, si no cumples con estándares de seguridad y te roban los datos de usuario, pues ahí tu organización va a tener que soltar los dineritos. Entonces, aunque aquí serían porcentajes de cumplimiento, etcétera, etcétera, también se pueden, digamos, monetizar o traducir a dinero. Y luego hay otros que a lo mejor no teníamos en cuenta oportunidades, pero porque ahora somos súper rápidos y porque somos súper robustos, hemos podido aprovecharla. Pues esas serían las métricas que yo creo que son como súper fundamentales para productos de plataformas, para productos de ingeniería o desarrollo interno que deberíamos tener en cuenta y deberían guiar nuestras acciones. Siempre vamos a querer ser más rápidos, más robustos y siempre vamos a querer tener una plataforma que necesite poca inversión para dar todo el valor a nuestros usuarios, que son los desarrolladores, los investigadores de AI y todo. Y ahora creo que voy como súper, súper temprano porque parezco aquí. ¿Y qué es el final? Bueno, pues aquí lo último es, como jefe de producto, a mí me encanta un dashboard de métricas. O sea, yo lo miro y aquello me parece la perfección. Pero aquí tenemos que ser muy críticos en entender nuestro producto y los productos de ingeniería o las plataformas de ingeniería o desarrollo interno son muy, muy, muy particulares. Son muy tecnológicas, son una inversión, son un medio, no son un fin. Entonces, basado en eso, voy a definir qué métricas son las más interesantes, la que más me aporta a mí. Además de eso, voy a elegir muy bien el cuándo las anticipo y cuándo las mido o cuándo las reviso. Y todo eso voy a socializarla. Algo que no hacemos muy bien desde producto, y esto es para cualquier tipo de producto, es que, por ejemplo, ofrecemos a nuestros usuarios finales para convencerlos algo como esta plataforma tiene 10.000 millones de usuarios. O sea, si yo me quiero descargar un producto de yoga, no quiero saber que hay 10 millones de personas más como yo utilizando la aplicación. A lo mejor aquí lo que tengo que hacer es enlazar con la propuesta de valor de ese producto. Pues para el caso de la aplicación de yoga sería vas a respirar mejor, vas a dormir mejor, no te va a doler la espalda, mejor postura, etcétera, etcétera. Para un producto de plataforma o un producto de ingeniería de desarrollo o un producto de estos internos, tenemos que ver cuál es la propuesta de valor, tenemos que centrar en ellas nuestras métricas, definir nuestras métricas Polaris, Estrella del Norte, alrededor de ellas, y ya de sobresaliente de matrícula sí podemos socializarla, comunicarla a nuestros usuarios. Entonces, esto sería que en el portal de nuestra plataforma nos digamos, somos 20.000 desarrolladores, nos digamos cosas como, el año pasado conseguimos un aumento de tanto en la velocidad media y gracias a ello nuestra organización ahorró esto y sumó estos ingresos. Y esto es lo mismo, entender cuál es el producto, la propuesta de valor, socializarlo y que todo ello guíe tus decisiones y tus comunicaciones con el usuario. Y hasta aquí llega la charla porque me la han ensayado muy bien y Sony 30 y justo. Si tenéis alguna pregunta, encantada. Sí. Sí. Bueno, yo tengo que ir en el lugar, muchas gracias por la charla, que es muy interesante. Y tengo una pregunta, que es la pregunta típica, ¿no? De, a veces es también complicado que no es la herramienta, pero después ya de haberme inventado a hacer varias veces en distintas empresas, la pregunta es, a veces puede ser la herramienta o puede ser lo que decías tú, que no es tanto la propuesta de valor que no se ve o también la cantidad de los tipos que están usando las herramientas y no ven la necesidad. Y lo siguen usando porque lo quieren seguir desarrollando el local y abstraerse de lo que pasa. O sea, ¿cuál es tu visión aquí? Sí. O sea, a mí también me pasa que, y yo lo entiendo porque, a ver, o sea, como desarrolladora, a mí también me parecía maravilloso acabar mi desarrollo, ponerle un ticket a la persona de operación y es como, esta persona ya se encargará de ello. Las plataformas de ingeniería te venden el self-service como la propuesta de éxito para los desarrolladores, pero yo como desarrolladora he estado muy feliz no desplegando. Entonces, lo que hay que entender es, por una parte, el beneficio que aporta y, por otra parte, la necesidad que tiene tu organización. O sea, ya es como el dejar a un lado mi interés individual de que es increíblemente cómodo ponerle un ticket a operaciones, pero entender que si lo hago así, pues va a ser más rápido, voy a pasar una serie de puertas de calidad, seguridad, etcétera, etcétera, cuando esté desplegado va a tener observabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, contar, o sea, contar un poco desde, o sea, la motivación por qué lo estás haciendo, reconocer que como desarrolladora a lo mejor tiene sus inconvenientes, que es que ahora vas a tener más trabajo, más propiedad, no solo de tu código, sino también de cómo se despliega, se ejecuta, que es una carga adicional y desde plataforma el entender que, venga, os ponemos esta carga adicional, pero para compensaros os damos todas estas herramientas y aunque tú creas que ahora vas a ocupar muchísimo más tiempo pues desplegando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hemos hecho un CICD que tú haces un comita, una rama a la que tú elijas y ya se despliega automáticamente. Entonces, entender la motivación desde la organización para hacer esto, para invertir en una plataforma y luego decirle a los desarrolladores que son nuestros usuarios de plataforma, entendemos que parece trabajo extra pero mira, os vamos a contar que no es trabajo extra porque os ahorramos estos pasos, todo esto está automatizado, etcétera, etcétera. Pero, o sea, para mí, el reconocer que es trabajo extra es que es trabajo extra, pero luego tiene otra ventaja que cosas que no reconocías como trabajo pero que eran parte de tu trabajo de desarrollador, como conectarte a lo mejor a esta producción, pues ahora ya lo haces de otra manera, mucho más fácil, más segura, etcétera, gracias a plataformas, pero es reconocer que sí. ¿No hay más preguntitas? Gracias, compañero. Tampoco ha traído las camisetas, que mañana da una charla, por cierto, de seguridad, a las 10, track 2, publicidad gratis. ¿Qué momento de crecimiento de una empresa, dice, voy a contar una plataforma porque una empresa muy pequeñita, una empresa muy grande a lo mejor ya va tarde, ¿cuándo empezamos a decir hay que invertir? Pues, a ver, desafortunadamente, esto normalmente viene de arriba, o sea, algún manager flipado ha ido a algún congreso, algo de eso, y ha dicho, pues, plataforma. O sea, por lo menos ya sí lo he visto, o sea, he visto dos cosas, que naturalmente, el equipo de operaciones, gracias a lo mejor a la incorporación de nuevos roles como DevOps y demás, haya evolucionado de operaciones, de me da un ticket, yo te lo despliego, yo te construí una plataforma que es el service, y a mí ese me parece el modelo más natural, y otro que he visto que quizás no ha sido ideal que un manager que venía de otra empresa, no sé qué era, y entonces quizás ha querido aplicar la misma receta, o sea, primero, lo ha impuesto, y segundo, ha querido aplicar la misma receta y demás. Para mí, en cuanto que tengas 20 personas, ya te sirve algo de plataforma. Entonces, a lo mejor, no tener un equipo de, o yo que sé, hay empresas como Spotify que tienen no sé cuántos equipos de plataforma, o Zalando, cualquiera, sino a lo mejor personas que dentro de la organización demuestren ese interés por plataforma DevOps, apoyarles en que se certifiquen, apoyarles a que empiecen a experimentar y demás, más que el modelo de que llegue algo grande y lo imponga. Y luego, para el modelo de que llegue algo grande y lo imponga, realmente tiene mucho éxito para todo lo nuevo que se desarrolla, pero cuesta muchísimo más para que tenga éxito para la parte del legacy, precisamente por la barrera esa de entrada de la plataforma. ¿Alguna ha preguntado? Sí. Me llama un poco la atención el detención en el network y como para la gente que es muy interesante, ¿no? Me genera un poco curiosidad saber, en tu experiencia, cuál es la estrategia que han aplicado para recolecer para hacer interacciones de comunidad, hablar un poco de la diferencia entre comunidad y suporte, ¿cuál es la estrategia que han implementado para poder diferenciar si lo que tiene es comunidad o suporte? Sí, pues, o sea, que le voy a contar un poco de la experiencia. En plataforma, o sea, yo como jefa de producto de plataforma tengo presupuesto cero, entonces, ¿cómo entiendo yo si hay comunidad o no hay comunidad? Y, de hecho, en mi empresa, además de lo que es la consultoría normal, hacemos evaluaciones técnicas. Entonces, uno de los puntos de evaluar es, ¿tienes una plataforma, un producto de plataforma, o sea, tienes algo de plataforma, un producto de plataforma o un producto de plataforma y una comunidad alrededor de ella? Entonces, lo que hago normalmente es ver las dinámicas. Me apunto a todos los foros que haya de comunidades de Java, comunidades de ahí, no sé qué, veo lo que es Eqece y demás. Para lo que son los foros de plataforma, veo quién participa, veo la temática que hacen, veo quién contribuye y qué contribuciones hacen. Y hemos estado en clientes que la contribución es simplemente de no me funciona y eso es todo. Alguien de plataforma ha resuelto y todo eso. Entonces, más como estimaciones, o sea, no es una herramienta de análisis del sentimiento que tú pongas ahí eso, es más como meterte en los foros, intentar conectar con todos tus usuarios de plataforma y por foro. Pueden ser chats, pueden ser, no sé, reuniones periódicas, pueden ser meetups, etcétera, etcétera. Y una métrica que es relativamente fácil de sacar es tú tienes una serie de repositorios de plataforma e intentas ver quiénes son los autores de, yo qué sé, la pull request, de los cambios, commits y demás que se hagan en esos repositorios. Si son solo gente de plataforma, pues lo mismo, no tienes una comunidad, tienes un equipo de plataforma que da soporte. Si ves que proactivamente la comunidad contribuye a esos repositorios e incluso crean repositorios para necesidades particulares, pues por ejemplo, me quiero integrar de una manera segura una base de datos, entonces tienen una comunidad y tienen una comunidad muy buena. En algunos clientes que son ya hiper maduros, dentro de las comunidades de Java, yo qué sé, Android, AI, Data y no sé qué, hay el rol de developer advocate, que es una persona que tiene muchísimo conocimiento de la plataforma, también tiene mucho conocimiento de un caso de uso particular y va a ir probar la plataforma, ayudar a sus compañeros, defenderla y recoger el feedback. Pero eso es todo como nivel de madurez. Pero, o sea, lo puede sacar fácilmente. Lo de los cómics, esa es una métrica clara que puede sacar en un minuto y las otras ya son como más cualitativas. ¿Tienes otra pregunta? Vale. Pues, si no hay nada más, pues muchísimas gracias por asistir. Aplausos. 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 Aplausos.